¡Suscríbete al canal! Os voy a enseñar primero el garaje Os voy a enseñar el garaje, me han invitado por aquí a un garaje Bueno, os voy a decir que es lo que os podemos pasar, ¿vale? Que es lo que os puedo pasar Con este truco, os tengo que decir varias cositas Porque este truco es con el que yo iba a pasar el hot night, ¿vale? Pero me dijeron un truco que se podía duplicar vehículos Y ya lo expliqué y dupliqué el hot night y se pudo, bueno Ese vídeo me lo borraron, ¿vale? Porque ya sabéis que me lo denunciaron La envidia, no sé, porque el vídeo era mío, todo era mío Y los demás canales pues le interesaban que yo no tuviera ese vídeo Porque fui el primero en habla hispana en subirlo Bueno, total, que os voy a enseñar cómo se duplica, por ejemplo Eche tractor oxidado, ¿vale? Este tractor que está oxidado Se puede pasar, como veis, solamente se puede montar uno Y como se puede montar uno No podemos hacer otro tipo de truco que no sea eche También se puede pasar la grúa hecha cromada, ¿vale? El tractor cromado También os voy a decir qué es lo que se puede pasar con este truco Se puede todos los vehículos que queráis, ¿vale? Pero claro, los demás se puede con play y chores Ya también hay algunos ejemplos de poder duplicar Pero claro, he hecho que os lo estoy enseñando No se puede porque solamente caben uno, ¿vale? Como estáis viendo, solamente tiene un sillón ¿Vale? La taquito bank hecha, que está cromada Está muy guapa Torta Quesadilla Se puede hacer varias cositas ahí Y eche corta césped ¿Vale? Eche corta césped se puede también pasar Ahí estáis viendo Jejeje Y me caigo, y me caigo Bueno, pues estos cuatro vehículos se puede pasar con este truco, ¿vale? Es muy fácil Pero claro, os lo tendré que explicar para que todo vea cómo sale Bueno, lo primero que tenemos que hacer Tiene que haber en la partida 3, ¿vale? El que tenga este vehículo, estos vehículos Por ejemplo, el tractor oxidado El tractor cromado eche también O la taquito bank O el corta césped Si alguien nos lo quiere pasar Tendrá que crear una partida, ¿vale? Por invitación Crea una partida por invitación Y nos invita ¿Vale? Nosotros invitaremos a un amigo que será el intermediario Bueno, pues cuando echémos los tres en la partida Mi amigo el intermediario se quedará en la partida Y yo Y el que nos va a pasar el vehículo Nos tendremos que ir ¿Vale? Hasta ahí todo perfecto Bueno, pues ahora lo que haremos Abandonaremos Una vez que yo me vaya El dueño del garaje, el que nos va a pasar el vehículo También se irá Y el intermediario se quedará en la partida ¿Vale? Espero que todo sea correcto Porque no estoy recortando los vídeos Para que salgan Como va a salir de Uchedes No los adelanto No los... Nada Tal como sale Lo estoy grabando en directo Y... Ahora nos meterán en modo campaña Una vez que nos hemos ido Le dirá Mira que el Spain Fury se ha ido Ya te puedes ir tú Se irá el dueño del garaje Y el intermediario nos invitará ¿Vale? Me invitará a mí Que soy el que quiero quedarme con el vehículo Bueno, ya estamos en el modo campaña Y ahora nos invitará nuestro amigo el intermediario Que es el que se quedará en la partida Perfecto Deciros que... Que... Hemos tenido bastante aceptación Con los vehículos que he pasado militares Que no había ninguna manera de comprar cargo bot Que... Muchísimas gracias por echar todo el mundo ahí Que os he hecho Cómo poder comprar el cargo bot Cómo poder comprar el buzzard Cómo comprar el tanque Sin tener nivel Muchos personas me han dicho Fury es que... Yo he llegado al nivel 70 Y no me hace gracia el truco Pero claro A lo mejor eso es un 1% El 99% que resta Pues... Le ha venido muy bien el truco Yo no es que quiera joder a nadie Pero claro Los trucos están ahí para todo el mundo Como habéis dicho Nuestro amigo nos ha invitado ahora Yo ya he aceptado la invitación He estado teniendo detalles de la invitación Entraremos en la partida ¿Vale? Ya nuestro amigo El que nos va a pasar el vehículo No estará El dueño del garaje No estará ya en el garaje Y claro Si podéis hacerlo con un... Si podéis hacerlo con un garaje Que sea igual que el mío Perfecto ¿Vale? Si el dueño... El dueño que os va a pasar el vehículo Tiene el garaje que yo tengo Y... Y ustedes también tienen el garaje Que yo tengo el más caro El de 400.000 Pues... Yo solamente lo he probado hoy No sé si en otros garajes saldrá ¿Vale? Así que os aconsejo que tengáis este garaje Bueno Y una vez que estamos aquí ya en la partida Nos ha invitado nuestro amigo el intermediario El dueño de la partida nos echa Nos iremos para el punto azul ¿Vale? Nos iremos para el punto azul Y ahora lo que hará Que entraremos en la partida El que queda de intermediario Se saldrá Como estáis viendo Se sale el intermediario Y una vez que entremos Ya estaremos en el garaje Del que era dueño de la partida ¿Vale? Como habéis dicho Antes me invitaron a este garaje Os he enseñado los vehículos que había Y nos hemos salido de la partida Nuestro amigo el intermediario Se ha quedado aquí en la partida Y nos ha invitado cuando nos hemos salido los dos Ahora estoy yo solo en la partida Estoy yo y mi amigo el intermediario Que muchísimas gracias por ayudarme a grabar el vídeo Y podemos coger el vehículo que queramos Podemos coger el vehículo que nos dé la gana Hot Nights Taquito Bank Podemos coger varios vehículos Aquí como estáis viendo Podemos coger también El tractor oxidado Podemos coger el tractor cromado Cogemos este vehículo ¿Vale? Que no hay otra manera de que se pase Si no es con este truco Sirve para todos los vehículos Ya os lo digo Sirve para todos Y nada Cuando saquemos Saquemos el vehículo de aquí Tendrá localizador y seguro ¿Vale? Porque hay vehículos Por ejemplo como Echecose Que no se puede pasar de otra manera Que no se puede meter en los santos cuchón 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 Mucho me dicen Furia que tú dices santos cuchón Es que soy andaluz Soy andaluz Soy... No es que los andaluces hablemos malamente Pero claro Todo el mundo tiene un tipo de hablar Todo el mundo tiene un echilo de habla Y yo hablo así Lo siento Hay algunos que les gusta Que les encanta como yo hablo Así que agradecérselo a todos Que tampoco soy un especialista en lengua En menear la lengua así Bueno Que este es el truco ¿Vale? Así que ahora salimos Y nos llevamos el coche que nos dé la gana Hot night Taquito van Se podéis llevar la grúa Lo que os dé la gana Desde dentro del garaje de nuestro amigo Y este era el truco que yo os iba a traer Del hot night Pero claro Hice otro truco que era un poquito más fácil Y... Y como que metí un poquito ahí Porque ya lo tenía un pancito No sé quién lo tenía Un estadounidense Un canadiense Con 20 suscriptores Y claro Subí yo el truco en habla hispana El primero que lo subí en habla hispana Que no lo tenía nadie que hablaba español Y vinieron los canales Y no sé quién Me lo denunció Y... Pero nada Que ya he hablado con mi... Con mi recruiter de Machinima Que me lo va a arreglar ¿Vale? Que no hay ningún tipo de problema Y que... Y que nada chavales Aquí está Eche Que me quiere levantar con la grúa Que os lo agradezco muchísimo Que estéis ahí cada día Que ya hemos llegado a más de 30.000 suscriptores Os lo agradezco muchísimo Y una pregunta ¿Qué contenido os gustaría que subiera al canal? ¿Os gustaría que subiera gameplay? ¿Os gustaría que subiera algún tipo de juego? Minecraft, FIFA, Call of Duty Battlefield 4 Bueno Ahí lo dejo ¿Vale? Por si me apoyáis también con diferente contenido Y nada chavales Un saludo a todos Muchísimas gracias por echar ahí Like, favorito, comentario Suscribirse si no lo echáis Un saludo a todos Trucos a diario de GTA V Online Gracias Y adiós chavales Bueno chavales Ahora que hemos terminado el vídeo Quería decirles Cómo se puede meter Eche vehículo en el garaje Este es un pequeño corte Que le voy a hacer Pero claro He ido a meter la grúa en el garaje Y me pone Eche vehículo no se puede guardar En tu garaje Lo que tenéis que hacer es lo siguiente Se bajáis del vehículo Entréis a vuestro garaje Sacáis otro Y ya se podrá meter ¿Vale? Es muy fácil Pero claro No quiero que haya ni trampa ni cartón Quiero que quede todo bien explicado Para que me digáis Fury Esto si es un vídeo en condiciones Lo que has grabado Bien explicado Y nada Si no os deja meterlo Lo que tenéis que hacer es eso Entrar por un coche en el garaje Salir Y volver a entrar Y ya se meterá vuestra grúa en el garaje ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado No quiero que haya ni trampa ni cartón En el vídeo Que quede todo bien explicadito ¿Vale? Para que nadie tenga ningún tipo de duda Un saludo a todos ¿Vale? Adiós